¿Te interesa tener tu propio creadero de moscas de la fruta para así tener alimento vivo siempre que lo necesites? Ve este próximo video. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo deben hacer su propio creadero de moscas de la fruta para así tener alimento vivo siempre que lo veamos necesario. Poder darle de comer a nuestras hormigas, a nuestra mantis religiosa, a nuestra tarántula o cualquier otra mascota que tengamos y necesitemos alimento vivo. Es muy simple, solo necesitaremos un bote, un bote simple de plástico, aunque si tienen de vidrio es mejor de vidrio, ¿verdad? Pero pues en este caso yo tengo uno de plástico. Y una malla, que esta debe tener agujeros muy pequeñitos porque si no nuestras moscas podrán escapar. Después solo necesitaremos un trozo pequeño de manguera de plástico que es por donde saldrán nuestras moscas. También utilizaremos unos pequeños recortes de plástico, aunque también puede ser de otra cosa, por ejemplo de madera, que los introduciremos dentro del bote. Utilizaremos también un bote de plástico un poco más pequeño, porque en este sacaremos a nuestras moscas para introducirlas aquí. Y por último utilizaremos un plátano, que será el alimento de nuestras moscas. También pueden utilizar otro, ya sea papaya, guayaba, mango o alguna otra. Y por último pues utilizaremos silicón caliente, que será para pegar el mecanismo de la tapa de nuestro frasco. Ok, entonces nos centraremos en la tapa de nuestro bote. Aquí es donde vendrá todo el mecanismo. Haremos dos agujeros, uno grande que es por donde respirarán nuestras moscas, y otro más pequeño que es por donde saldrán. A ver, aquí tenemos que tener cuidado. Si somos menores de edad, vendremos ayuda a alguien más porque nos podemos hacer daño, nos podemos cortar, si es que utilizamos algún objeto o punzocortante. Así que aclarado esto, podemos iniciar a trabajar en nuestro bote. Y listo, así es como debe de quedar nuestro mecanismo. A ver, aquí es por donde entrará el oxígeno para que respiren nuestras mosquitas. Y este pequeño será por donde salgan. Claro que hay que tenerlo tapado porque si no se van a escapar. Por dentro, pegamos con silicón muy bien para que no puedan escapar las moscas. Ok, aquí he introducido ya unas cuantas moscas porque quiero hacerle una demostración de cómo va a funcionar nuestro mecanismo. Porque tú puedes poner cualquier otra tapa, pero el problema es sacar las moscas sin que todas escapen. Así que utilizaremos nuestro pequeño bote. A este bote le tienes que hacer un agujero chiquito en la parte de abajo del tamaño de la manguerita. Entonces, cuando querramos sacar unas cuantas moscas, solo tenemos que colocarlo encima y así nuestras moscas empezarán a subir. Por ejemplo, mire, aquí ya se ve donde ya sube una. Aquí ya sube la segunda. Entonces, así nos aseguramos de que no salgan todas volando. En caso de que no quieran salir, taparemos el frasco. ¿Por qué? Porque las moscas se ven atraídas por la luz. Entonces, al estar oscuro abajo, ellas empezarán a subir. Bueno, entonces yo aquí ya tengo unas cuantas moscas. Retiro el botecito. Lo tapo para que no sigan escapando. Entonces, ya solo queda colocarnos en el congelador unos cuantos minutos. Unos 20-30 minutos y ya estarán listas para dárselas de comer a nuestras hormigas. Bueno, ahora sí procediendo. Lo que falta, pues es el alimento. Así que colocaremos nuestra fruta dentro. En este caso yo tengo un plátano y es lo que yo les voy a poner. Con medio plátano es más que suficiente. Lo pondremos y lo tendremos que esparcir para que nuestras moscas puedan comer todo, ¿verdad? Así con ayuda de una cuchara, lo iré aplastando y haciendo que se vaya hasta el fondo. Ok, entonces así que quede bien esparcidito en el fondo. Ok, como les decía, pueden utilizar muchas frutas. Pero lo que yo he visto que les va mejor es el plátano, el mango, la papaya y también la guayaba. Ok, ahora lo que sigue es colocar nuestros trocitos de plástico. ¿Para qué utilizamos esto? Yo al principio no les ponía nada. ¿Y qué pasaba? Que las moscas se quedaban pegadas abajo. Y también a veces la larva de la mosca suele subir y escalar por las paredes del frasco. Entonces estos les ayudarán a tener como por así decirlo más espacio y se sentirán más cómodas donde ellas quieran estar. Ok, ya solo lo tapamos. Le damos vueltas, quede bien apretado porque no se va a ir a escapar. Y listo. Así está nuestro frasco para moscas. Ok, a ver ahora. Yo voy a introducir unas cuantas moscas. Porque este frasco yo lo voy a seguir utilizando. Ya tengo uno, pero quiero iniciar uno nuevo. Y así podré darles yo el seguimiento después para mencionarles y ustedes vean cuánto tiempo tardan más o menos. Entonces pues, esperemos a que las moscas quieran pasarse. Muy bien, a ver listo. Ya tenemos preparado nuestro frasco para moscas de la fruta. En este yo coloqué ahorita cuatro moscas que en unas dos semanas más o menos ya serán muchas más. Así que listo, ya tienes tu propio creadero de moscas de la fruta para alimento vivo. Si te ha gustado el video suscríbete, dale like y pronto estaré subiendo nuevos tutoriales y más información sobre nuestras hermosas hormigas. Así que nos veremos en un próximo video. Adiós.